Muy buenas a todos, hoy les traeré otro legendario más aquí en Pokémon Ultra Luna No sé qué legendario es, pero aquí me tocó otro, vamos a ver quién es ¿Muy G? No sé, pero lo vi en un libro Pero en fin ¿Guardé? Sí guardé, sí me acuerdo que sí guardé, pero sí, vamos allá Es Lucia, ah Lucia Espérame Una vez lo vi en un libro Presión, ah vale, tiene presión Y no está, y está muy media vida No lo había curado en lo anterior, creo, no sé Es Lucia, ¿qué tipo es? Psíquico dragón, lo estoy viendo en el libro Psíquico dragón, no, volador Entonces vamos a ser psíquico cargón Bien Bueno, ha sido crítico, gracias señor Aerochorro ¿Qué es eso? Oh, ah bueno, no me quita nada Qué extraño Venga, otro psíquico cargón Otro crítico, bien Otra vez aerochorro ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? Oh ¿Me voy a jugar? Bien, uno más Intercambio Presión Ala Ahora ya tengo el presión Ay Vamos a tirar el ultra ball, ¿por qué? Tengo presión No, no me apetece ¿Una? Oh Aerochorro otra vez Bien Es que no me la quiero jugar ¿Quién sabe cuántos pepes tenga aerochorro? Pero bueno No, aquí es Pusión máxima No, hiperpusión no Pusión máxima Veinticinco Paranormal Vale Otro más Es que me da miedo que se le acaben los pepes ¿Una? No Es que eso no se mueve una vez Poder pasado Vamos Otra más Una Dos Tres Bien Lucha atrapado Otro fácil Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí Y no le ponemos motes a ninguno Vamos a ver los datos Intercambio Aerochorro Paranormal Y poder pasado Naturaleza agitada Ok Cambiamos al PS como siempre Y vamos a dejar Ya saben que Los episodios De Capturando legendarios Por el momento Hasta que Se pueda Y El día que yo pueda Y depende de mi Así que bueno chicos Pues aquí Los dejo con Capturando a Lucha Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo episodio Adiós